Hola que tal nuevamente Estamos revisando un problema eléctrico Causado en este Jeep Grand Cherokee Laredo Que es 2003 Pueden ver aquí 9.02 Con el motor 4.0 El problema Que tiene este Jeep Es que no prende No hay corriente, no hay nada Lo principal es que Al tratar de sacar algún código El escáner No tiene comunicación Pero El testigo de la llave Prende, se apaga Y se queda otra vez estable Lo que indica que no No va a prender ¿Por qué? Porque no reconoce No hay marcha No prende Solamente da marcha Y Aparte no hay comunicación Vamos a conectar el escáner Con el Swiss abierto Y vamos a ver Sacar información Vamos a tratar de entrar A la computadora Para ver Si hay algún código Porque el vehículo Se apagó De repente Estaba prendido La dueña La dueña Dijo que se apagó Solamente Y ya no volvió a prender Entonces aquí Al tratar de sacar algún código O algo Me di cuenta que el escáner No llega a comunicación Puedo entrar a cualquier otro módulo Con mi otro escáner Que tengo Ahorita estoy usando este Solamente para poder Tratar de entrar al motor Con el otro puedo entrar a anti-lock Puedo entrar a body control Puedo entrar a cualquier otro módulo ABS Bolsas de aire Todo Pero al motor no puedo entrar Solamente Entonces Lo que Está ocasionando Que el carro no prenda Porque Hubo un corto Entonces No es fácil Encontrar un corto En este carro Es un problema Común En este tipo de Jeep Este Pasa algo similar Entonces Ahorita les voy a mostrar Lo que yo encontré Para poder Encontrar el problema Ahí está Todavía no hay comunicación No puedo entrar A la comunicación De la computadora Está el switch abierto Entonces Estoy tratando Pero no No hay respuesta ¿Por qué? Porque No hay comunicación A la computadora Del vehículo Entonces Aquí Solamente Me queda esperar Para poder enseñarles Lo que dice Porque siempre Hay un error Entonces Si tienes algún escáner Si ya te Si te está pasando Lo mismo En este tipo de Jeep Y no hay comunicación A la computadora Entonces Tienes un corto Y si te está Prendiendo la llave Igual Se te queda Prendido así Porque se debe De apagar Es lo que está Causando El problema Todavía no puedo Entrar a la Computadora Entonces Aquí sigo esperando Pero lo que yo Pude Deducir También Es que los vidrios Ya no trabajaron Entonces Esa es una seña De que Algo está pasando Bueno Entonces Para poder saber Porque esto Lo alimenta También El cableado Que está aquí En la puerta Entonces Ya encontré Aquí Algunos cables Que se Cortaron No sé De tanto Alguien Cerrar la puerta Algo Algo pasó aquí Y se cortaron Algunos cables Y ya no hubo Comunicación Entonces Aquí ya están Arreglados Ya los arreglé Los pueden ver Todos los cables Están Entonces Ahora ya Nomás falta Cerrar aquí Porque Los cables Aparentemente Causaron Todo el corto Aquí ¿Por qué? Porque se va a tierra Toda la computadora Que si ve El corto Y causa Que la computadora Falle Entonces Aquí Aún todavía No tengo respuesta Entonces Ya después De arreglar Pues Es posible Que la computadora Pues se haga Camado por el corto Ahora Ya conseguí Una computadora No es el mismo Numeración Pero es el mismo año Es el mismo motor Pueden ver Es P0 Es P56044632AE Es la que trae La computadora original Este motor 4.0 Entonces Yo fui al John Que ahorita Encontré una Y la que encontré Es P56044563AE De un 4.0 2004 Fue la que encontré Esta computadora Le pertenece A un 2004 Jeep Grand Cherokee Entonces Entonces Ahorita Voy a Poner esta Voy a invertir Voy a poner esta Computadora Vamos a ver Vamos a desconectarla Y vamos a hacer Una Una prueba Vamos a sobreponerla Solamente Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Esta es la computadora original Y la computadora del John Entonces Vamos a ver Que es lo que hace Con la computadora Que conseguí Vamos a ver Aquí está Mostrando El Scanner Que no hay comunicación Ya le cambié La computadora Vamos a ver Que hace Ahí va a perder La llave Se va a apagar Y vuelve a prender Ahí prendió Pero se apaga Porque no reconoce La computadora Entonces La otra computadora Está Está dañada Está causando Una prenda Y lo que hay que hacer Ahora es Programar Esa computadora Con la llave Al carro Para que pueda Programarse Y pueda prender Y armarme Entonces El problema Aquí Fue Que el corto Causo Que se quemara La computadora Ahora vamos a ver Si hay comunicación Voy a Connecar el escáner Para saber Si ya hay comunicación Entonces Vamos a ver Con la computadora Que le puse Ahí está Comunicando No hay códigos Entonces Lo que quiere decir Que ya hay comunicación Lo que al principio No había Por Causa De que la computadora Se dañó Con el corto Que causó Los cables De la puerta Entonces Si le pongo Ahorita Mi otro escáner Yo sé Que me va a Marcar Que hay problema De comunicación Con el Dev System Por causa De que no Reconoce la llave Entonces Ahora tengo que Pagarle a alguien Que venga A programar La llave ¿Por qué? Porque esta llave Es de chip Entonces Como estoy cambiando La computadora No reconoce La llave Y tengo que Programar Lo que tiene que venir Alguien especializado En El programador De computadoras Para que me programe La computadora Ahora en este carro Entonces Ese es el problema Que yo encontré Espero que Les haya podido Ayudar Ahora solamente Falta Instalar La computadora A la parte Original Donde debe de ir Reemplazarla Para poder Que venga Alguien A poder Programarla Espero que les haya Podido ayudar En este video Si les pasa algo Parecido Pues no duden Primero Antes de Hacer otra cosa Revisar Cableado Porque si no Cambia computadora Y no prende Puede que también Te la queme Si sigue habiendo El corto Como en este caso Como aquí En la puerta Entonces Esperemos que Ahora si Les haya podido Ayudar Cualquier duda Que tengan Pueden Hacerme Cualquier pregunta Trataré de contestar En mi canal Entonces Espero que les haya Ayudado Ya se programó La computadora Ya la vinieron A programar Ya podemos Prenderlo Ahí prende La luz Y se queda apagado Lo que indica Que ya el carro Va a prender Entonces Ahí está Entonces problema Resuelto Computadora Que se quemó Causada por el corto Que causó Cambiado de la puerta Entonces Aquí está ya Trabajando Como debe de ser Abre Lo que Abag closer Gracias.